Roy Barreras no tuvo piedad con Rodolfo Hernández, condenado por corrupción el fundador de la Liga Anticorrupción. El hoy embajador de Colombia en Reino Unido no se aguantó las ganas y arremetió contra el excandidato presidencial que, durante la audiencia en la que fue notificado del sentido del fallo condenatorio, indicó que sufre un cáncer terminal. El excandidato en la presidencia de la República Rodolfo Hernández fue encontrado culpable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, por el caso de la Unión Temporal Vitalogy, que se dio durante su mandato como alcalde de Bucaramanga. La decisión tomada el jueves 14 de marzo de 2024 por el juez de la República desató una lluvia de comentarios en las redes sociales, en su mayoría en contra del veterano político. Uno de ellos fue el del hoy embajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras, que se pronunció luego de que se efectuara la diligencia judicial, en la que Hernández, de 78 años, reveló que sufre de cáncer terminal, lo que supondría que, por su avanzada edad y los procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido, le quedaría poco tiempo de vida, pese a que no profundizó en este adverso diagnóstico en su contra. A través de su perfil de X, Barreras se despachó contra el aspirante del Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción e hizo mención de lo que para él sería toda una contradicción, pues el hombre que promovía un gobierno limpio de este tipo de escándalos de haber llegado a la casa de Nariño, se vio envuelto en una condena de la que aún falta por conocer el tiempo y las condiciones en las que se cumplirá. Condenado por corrupción, el fundador de la Liga Anticorrupción. Esta paradoja vergonzosa suscitará varias reflexiones, indicó el diplomático que desglosó su apunte inicial en tres partes. El duro mensaje de Roy Barreras a Rodolfo Hernández. La primera está enfocada hacia una reflexión popular hacia un dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Por su parte, la segunda está relacionada con este tipo de conductas y como son una repudiable enfermedad de la democracia que la deslegitima, y en su concepto, es fácilmente usada como arma para desprestigiar a los competidores, acuñando otra frase de uso común para describirlo. Entre tanto, su tercera conclusión es que, siendo a su juicio la corrupción despreciable, es la bandera favorita de los populistas ahora llamados outsiders, como Rodolfo y otros, que en su concepto, se envuelven en supuestas banderas de lucha contra la corrupción, Liga Anticorrupción y Consulta Anticorrupción para hacerse elegir. Así pues, según Barreras, lo que buscarían es gobernar con doble moral y luego fracasar. Pese a su duro mensaje, al final del mismo Barreras, cuya elección fue declarada nula por parte del Consejo de Estado en mayo de 2023, debido a lo que sería doble militancia, le deseo a Hernández que pueda afrontar su cuadro clínico con dignidad. Calumnia. Calumnia que algo queda. Es arma favorita de los populistas. Ser honesto no es calumniar, no es robar. Sin embargo, a pesar de la violencia y la división que expresaba en su discurso, creo que todos le deseamos al ingeniero que supere su condición de salud y encuentre la tranquilidad en su entorno familiar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, remarcó. ¿Por qué será condenado Rodolfo Hernández? El político nacido viejo esta y que amasó su fortuna como constructor de proyectos de vivienda y que eligió los destinos de Bucaramanga a través del 2016 y 2019. Fue señalado de cometer actos de corrupción en el escándalo de las basuras del relleno sanitario El Carrasco, al direccionar el contrato de consultoría 096 de 2016, suscrito con la empresa de aseo de Bucaramanga, para asesorar temas relacionados con el manejo de los residuos. El valor de dicho contrato alcanzó los 336 millones de pesos, fue adjudicado al ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, según indicó la Fiscalía General de la Nación. Respecto a la decisión de la justicia en primera instancia, tengo mi conciencia tranquila y mi corazón en paz. Nunca me robé ni solo pesos de la alcaldía, al contrario, todas estas batallas las di por evitar costos a la ciudadanía. Seguir en la lucha por la vida y la justicia, indicó el popular ingeniero que, por su estado de salud y su avanzada edad, pese a ser un delito contra la administración pública, no será enviado a prisión.